Hola y vamos a ver cómo conectarse a Wi-Fi en Vivo X90 Pro Para conectarse a Wi-Fi tenemos que entrar en ajustes del Wi-Fi El modo más rápido de hacerlo es deslizar hacia abajo dos veces la barra de estado y sujetar el icono del Wi-Fi Pulsamos al botón a la derecha para activar el Wi-Fi y esperamos porque necesitamos la lista de todas las redes de internet, todos los Wi-Fi que se pueden conectar con ese Vivo Bueno, elegimos una red, tenemos que introducir la contraseña Pulsamos al conectar y esperamos un momentito Vemos la información conectado, vemos el icono del Wi-Fi y además lo podemos comprobar en el panel de control Vemos que el Wi-Fi está activado porque aparece el color Y también vemos el nombre del Wi-Fi, del internet que se ha conectado con ese dispositivo Todo funciona, muchas gracias por ver este tutorial